Y el señor Bucarán, vuelve a ser noticia, ¿no? Genio y figura hasta la sepultura. A ver, déjenme ver, saludo, terreno, ya mandé el saludo. El saludo de cumpleaños, estamos jueves, ¿no? Mañana tengo otro saludo. Oiga, genio y figura hasta la sepultura. El abrazo más hipócrita en la historia política futbolera. Lo que Barcelona ha logrado. Juntar a Nebot y juntar al señor Adalá Bucarán. Y lo digo en el buen sentido, el tema del saludo más hipócrita. Y Adalá no pudo contenerse, ¿no? Pero miren la cara a Nebot. Nebot como que dice... A ver, aguanten, aguanten un chance, aguanten. La gente también, no, ginchonadora, ¿no? A ver, pónganme ahí, aguanten un chance. Ya, ahí, ahí, ahí. La gente empezó a decir, ¿y ahora? Primero, Aquiles, Nebot. Oye, se manda Aquiles súper alto, ¿no? Bucarán, Bucarán también es alto casi. Nebot es chiquitito, yo soy más chiquito de él. Pero la gente que encamadora, ¿no? Y ahora, y ahora. A ver, primero era el traspaso de estos terrenos que eran de la Junta de Beneficencia que ahora pasan a ser de Barcelona, ¿no? Chéverísimo. Nebot, presidente vitalicio. Agdalá, enamorado a muerte de Barcelona. Y Aquiles, exfuncionario de Barcelona. Y la gente, y la cara de Nebot. Pila, no encambien nota que este man de loco ya va a empezar a gritar. No encambien nota. Mírala la cara de Nebot. Este man va a gritar. Van a empezar con la tontera. Pila, verás que te estoy diciendo. Aquiles. Y obviamente pasó, ¿no? Ay, Diosito lindo. Pueden decirle lo que le sea a este señor, pero de verdad que sí que nos saca una sonrisa, ¿no? Póngala de nuevo, por favor, mi querida producción, porque la cara de Nebot. Hay otro video. Hay otro video. Oye, este tipo sabe cómo mover masas. Aquí hay otro video donde se aprecia mucho más el tema. Oye, aclaro que si Adalá estuviera de candidato. Solo por esta nota, si hubiese ganado algunos votos, este man de Bucarán. Primero que ya tiene su edad, ¿no? Ya tiene su edad. El pana ahí tiene que andar cuidándose con el guacho. Pero a pesar de que tiene su edad, el tipo, pues, no deja de ser y no deja de sorprender. Ese ahora tiene historia. Ahora fue el discurso cuando ganó la presidencia, si no me equivoco. ¿No? Porque todo el mundo decía que no ganaba, que no ganaba, que no sé qué, que era loco, que no sé qué, que no sé cuánto. Y cuando gana la presidencia, ¿no? Y ahora... Y ahora... ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! Y la gente se volvió loca. Habla serio, pillolín. Dice, más centavos no tienen... Mis centavos no tienen más valor, dice aquí Mauricio Maurán. ¿Qué pasó? Mauricio, ¿me comí algún superchat? No vi, no vi. ¿Qué pasó? Me comí un superchat a producción. Producción también se pone en la tontera y no me avisa si es que he tenido... A ver, Mauricio, habla serio, pillolín. Dice, mis centavos no tienen valor. ¿Por qué dices eso, mi querido Mauricio? Si se me pasó, por favor... ¡Qué pena! ¡Qué pena! Si es que ese se me pasó. Creo que pasó eso, sí. A ver, dime algo más, ya. Sin que mandes un superchat, escribe rapidito un mensaje para leerlo acá, mi querido Mauricio Maurat. Claro que usted vale. Claro que todos sus dólares hermosos y bellos valen. Dime algo sin superchat. Solo escribe para ver si... Si tenías algo que decir porque se me fue el tuyo. Si es que mandaste un superchat pasado. No sé si es esto, si es esto, mi querida producción. Déjeme ver acá porque de pronto producción me manda y... No, no me ha dicho nada. Si escribió, dice, a ver, Mauricio, por favor, te voy a esperar porque no quiero que esto se... Mauricio Maurat, sin usar el superchat, mándame el mensaje para yo captarlo ahorita, para que no gastes, ya, porque como se me fue, entonces, sin usar el superchat, solo escríbelo y yo te leo, ¿no? Hasta eso nos reímos un poquito con el señor Bucarán. Yo voy a estar pendiente de tu chat, no uses el superchat. Teresa, Mila, César Benavides, Charlie, Valentino Torres, dice acá, le acabo de enviar un dólar con 99, dice Valentín Torres, pero no sale el superchat. Tiene que salir en el superchat. Mauricio, Mauricio, te estoy esperando. Fran, Andrés, dice por acá, Luis, ese man del micrófono grita fuerte, ese man sin micrófono. Ajá, ya te escribo ahora, dice Mauricio Maurat, pero escríbelo ahorita porque necesito terminar la información. Escríbelo ahorita, era que aproveches ahí y me mandes el mensaje. Escríbelo acá en el chat y ahí va a salir y yo ya lo atrapo. Entonces, mis queridos amigos, el ahora tiene esa historia y la cara de Nebot, pues es, pero inconfundible, ¿no? La cara de Nebot es totalmente tremendo de lo que pasa, mis queridos pilluelos, en torno a esta situación bastante icónica del tema de Barcelona. La cara de también, la risa también de Aquiles, ¿no? ¡Qué loco! Bueno, de hecho le dicen el loco que ama. En todo caso, ahí estuvo, mis queridos amigos, el recordatorio de todo lo que ha pasado en ese tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!